Tras casi ocho meses de ausencia, Jesús Cabrera volvió al rectángulo mágico del Hernán Ramírez Villegas. Y aquí, en La Voz del Utilero, les contamos de qué manera lo hizo. Marcando esta joya, el jugador cartagenero selló la victoria del Pereira frente a Atlético Nacional en el partido de ida de la semifinal de Copa Bet Play. Jesús se reencontró con la pelota y con el gol, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en el inicio del campeonato del primer semestre del 2023. En su regreso brilló y fue clave para dejar al Pereira muy cerca de jugar una nueva final en el fútbol colombiano. ¿Será suficiente esta ventaja del Matecaña sobre Atlético Nacional o el Verdolaga le dará vuelta en el Atanasio Girardot? Interactúen con nosotros opinando en los comentarios.